Vamos a jugar. Primera partida, entré de una sin hacer... ¿Cómo se dice? Intro. ¿Tiene micrófono? Hola, hola. Hola, hola, hola. Vamos a parar, vamos a parar. ¿Primera partida es esta? Más malo. La mía también. Tú me pegó una bala, CT, CT. Una bala que me pegó. Mirá, mirá cómo me voy, mirá cómo me voy. ¡No! Ay, ay, CT. Le estaba disparando en la cabeza, brother. Mirá, mirá la bala. Tiene 200 ping. ¿Quién tiene ping? Ah, porque es de África. Mirá, mirá esto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Le pegué! ¡Bueno! Este está dejado. Dios mío, brother. Eh, Ricky, ¿vos sos el de casado con hijo? ¿Cómo lo supiste? Mirá qué pasa, muchos años fue eso. Escuchame, brother. Lo escuchamos aquí. Sí, se escucha muy bien. Eh, rota, rota. Escucho medio. Ayúdame. Uy, brother. Da rato, bro. Lo hice, concha. Diga, ahí, ahí, ahí. Buena, qué equipás. Mirá cómo se ve la faquita. Miren, gente. Pero se ve muy negra. El video de hoy está patrocinado por Skins Monkey. Una página donde podés traer tus skins viejas por otra que te gusten. Y usando mi código DARE van a tener un 5% de bonificación extra al 30 que ya te da la página. También podés entrar a sorteos gratis que hacen. Les dejo el link en la descripción. Mirá, mirá esta. Lo matás conmigo. Se la comió, bro. En toda la boca. Yo tiré la de esta para que se vaya, no me lo maten. Tengo otra acá. Esta medio. Es que el recoil ahora es una garompa. Tengo un día. Hay dos. Mirá, mirá mi AP. Miren, miren esto, gente. Mirá esto, mirá esto. Qué lindo. A ver, a ver, cómo se ve. Falta la amarilla ahí. Es que aparte... Ay, buscando mi arma. Aparte pega, bro. Con el guantecito. Claro. ¿Dónde está la pega acá, boludo? Lo hice concha. Tiene uno ahí. Vas a tener uno sobre ahí. A la derecha, a la derecha. No, lo maté ya. Tiene acá ahí. ¿Me monteaste? Una abajo de palacio. Bajo de palacio. Ay, por favor. Qué malo, bro. Qué malo. No, no. Me quiso faquear al gordo puto. Ah, mire. Esa faca vale más que mi casa. ¿Cómo? No sabe modular. Es chileno. No, no soy chileno, mire. No mienta. No, mire. Ojalá se muerda a todos los chilenos. ¿Cómo? No, no. No. Pará, pará. Viene. 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 No, no. Pero yo también. Viene. 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 No se dieron cuenta que estoy ahí. ¿Qué está haciendo eso? El otro está acá abajo. ¿O no? Por favor. Arro, arro, arro. Son buenísimos. Medio, medio, medio. Ahora de todo. Está pelado como boló. Medio, medio. Hasta me la guiaste de fuego. Boló la mierda. Uno A. Medio digo. En silla. No. Dos medios, dos medios. Uno que rollo. Vaya. Qué cheater, eh. Le salí disparando. Dale, ganemos esta. Vamos a Overtime. Qué mierda es Overtime. Confío, muchachos. Y Overtime es cuando empatas. Porque ahora ganan ellos y perdimos ya, eh. Ganamos la ronda. Acá. Ahí, en silla. Buena. Vamos a Overtime. Overtime ahora. Pasa nada, pasa nada. Uuuuh. Shulteadaso. Buenísimo el combo. Ah, guay. Última ronda de esta, creo. Y si ganamos esta. Ganos. ¿Verdad? Qué hacemos, muchachos. Dale, ganamos este y ya está. Lo cogemos a tu vieja. Jajaja. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Pero tampoco están así. Dos L, dos L. Dale. Le hace cuatro, boludo. A casa. Easy. Easy. A casa. No muestran cuando quitean ellos de la partida. El perfil, boludo. Te voy a firmar la cola. Te firmo. Me la vio. Tengo que matar uno. Para tener plata el otro. No. Es que la tuya es tremendo. Es para meterse en el molly. Era para meterse en el molly. Todo eso. Estaba tocando live. Me mata de una bala de la diga. Y quiteo. Otro más. Pero es... VIVA PERÓN. VIVA PERÓN. METE UNA BALA. Está ahí. Está acá. Partió la boca, brother. Me quitaron de culo. Paseo. Tira atrás. Pobre, es inútil. Es que tienes un SIDA, brother. Es que ve la flash que me tiraste. Yo te tiré esa PB. Ah, me mata, mira. Es increíble esto. No pueden plantar. No maté nada. Lo dejaste todo ciego, brother.